Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta ti para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en tu cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechemos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia aquí y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan a la vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Y para que siga bailando Y después me puse a analizar ¿De qué modo se lo iba a comienzo en este día Mi vida, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida, el gran señor Libertad en la playa Y ahora viene lo bueno Y mi vida, hermosa cuando todo vivo ¡Gracias! 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 Y venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruines señores Y ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 El corazón está perdido, está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco. El corazón está perdido, está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco. El corazón está perdido, está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco. El corazón está perdido, está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco. El corazón está perdido, está tocando el cloninco. El corazón está perdido, está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco, el corazón está tocando el cloninco. No se lleve la cena Uno se va a la pesca Y otro se queda a tomar Uno se va a la pesca Y otro se queda a tomar Esperando un compañero Para seguir para el día de hoy No, 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 no Voy a seguir Pero no me lo dejando Ella es sencilla Pero no me dice cuento Tiene miedo que la dejan Ponga los gritos de mi amor Tiene miedo que la dejan Ponga los gritos de mi amor El domingo que a los que me fui Me encantaron carnal Lo que canto yo me estoy así Ay, qué alegro cuando beso a mi mar El domingo que a los que me fui Me encantaron carnal Lo que canto yo me estoy así Ay, qué alegro cuando beso a mi mar Ay, qué alegro cuando beso a mi mar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 quieren seguir, quieren seguir bailando Ahora pues, para que sigan bailando, sigan disfrutando De esta buena fiesta Y arriba la festejada Y esto dice, parque de compañeros ¡Suscríbete! 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 La historia de una famosa persona Toda la cosa y con el ángulo de chora Toda la cosa y con el ángulo de chora Como la diodicea no sé qué hacer con ella Diario Bardo Aile se compre una botella Diario Bardo Aile se compre una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chorrego le gusta el bailador Y la chorrego le gusta el bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Y la chorrego se mueve La gente la mira y le empieza a gritar La gente la mira y le empieza a gritar Para la gente la mira y le empieza a gritar Y la chorrego se mueve A la boca le toquen Ella viene de todo No crecen en su trote Ritmo y sabor Eso Contra la historia no nos vamos a tres horas Todo el trote con el apodo de chora Todo el acorde con el apodo de chora No mares, no dicen, no sé qué hacer con ella Diario Bardo Aile se compre una botella Diario Bardo Aile se compre una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chorrego le gusta el bailador Y la chorrego le gusta el bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar A la boca le toquen Ella viene de todo No viene de su trote Y arriba la mujer Seca, 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 seca Contra la historia no nos vamos a tres horas Todo el acorde con el apodo de chora Todo el acorde con el apodo de chora Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario Bardo Aile se compre una botella Diario Bardo Aile se compre una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chorrego le gusta el bailador Y la chorrego le gusta el bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar La gente la mira y le empieza a gritar Aquí la gente la mira y le empieza a gritar Y la chorrego le pasa a gritar Y la chorrego le dice a un M A ritmo que le toque Ella baile de todo No le tiene su trote ¡Pincando, pincando! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Eh, eh, eh! Y arriba la mujer es a Miguel Eso es eso, gente bonita, gente de ambiente, claro que sí Y quieren seguir bailando Y dice 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 De arriba las mujeres El ritmo de las mujeres solteras Hay mujeres solteras al día de hoy Levanten la mano un poco Por ahí hay que mover un poco las pesas Por acá hay que mover un poco el espacio Para que se animen más con todas las pesas Oficiales y mover un poco las pesas Y a las que no se ocupen, compa Y así El caballo viene soltero El de la cámara viene soltero el día de hoy Dice Raylon Luisa viene soltero Raylon Luisa viene soltero A ver, a ver, a ver A ver, a ver La gente quiere algo, algo lento Algo para llegar a nosotros al suelo De arriba a las mujeres De arriba a las mujeres De arriba a las mujeres Y eso es, a ver, a ver Queremos algo lento A ver, a ver, queremos esta semana como el de Tic Tac Y eso es, a ver, a ver Hasta abajo dice Y abajo, y abajo Eso es, a ver Y eso es, a ver Y eso fue Los aplausos, los aplausos son para los bikini ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡Cerrarte los aplausos! Que se escuchen esos aplausos bonitos, bueno que sí, claro que sí, para la pesterinada Voy a presionar que yo te voy a dar, porque yo te quiero bailar por tu alma Voy a presionar que yo te voy a dar, porque yo te quiero bailar por tu alma Por ahí para todas las personas hay que bailar de caballito, por ahí Si saben ese paso, vamos a bailar de caballito, claro que sí, por ahí Algo, 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 y esto suena ¡A la vivo! ¡A la vivo! Cuando vas a bailar que te dice tu mamá, no bailes mi caballito que te voy a regañar. Cuando vas a bailar que te dice tu mamá, no bailes mi caballito que te voy a regañar. Cuando vas a bailar que te dice tu mamá, no bailes mi caballito que te voy a regañar. Cuando vas a bailar que te dice tu mamá, no bailes mi caballito que te voy a regañar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo hago yo? ¡Vamos! 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 Vamos a empezar a la una A las dos Y a las tres Estas son Hoy por dentro Pajarillos canta La luna ya se limpió Vimos todos con gusto Y placer Y a bien La luna ya se limpió La luna ya se limpió Que lo parta Que le muerda 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 I love you, it's a good day, compa, eso, que bueno, no de en balde estoy bueno, compa, así que, ahora ves con música, por ahí, se reparten ahí, el pastel, ahora ves con música, music, ahora ves con music, y con esto vamos hasta San Pedro, con trigo, con una sierra, con bandera, pero con la frecuencia corriente, y con esto vamos hasta Tio Verde, San Luis Potosí, y con esto vamos hasta Tio Verde, San Luis Potosí, y con esto vamos hasta Tio Verde, San Luis Potosí, San Luis Potosí, R651, San Luis Potosí, y con esto vamos hasta Tio Verde, San Luis Potosí, Yo no puedo cañar ni la cubanita, la cubanita, con sus movimientos. Sí, sí, no puedo cañar. Hay que ganarla, hay que animarla, hay que ponerse a siempre, hay que ganarla, que se venga a bailar, métanla al centro de la rueda, eso, señores, señores. ¡Ven a solo! ¡Ven a solo! ¡Ven a solo! ¡Ven a solo! Una vez, una vez que se volan a entender, te generará la piccola una vez que se volan a entender, te generará la piccola de he visto que se volve a rodar, a la bríjale a la gura de he visto que se llamen con loja, a la bríjale a la gura, que me voy que voy, que voy, que voy, que me voy, que voy para guerrero que me voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy que voy para guerrero Hay que calarse la festejada, Pedro, hay que calarse la festejada Bueno, pues sigamos, sigamos, sigamos bailando y gozando Ya se cansaron Esto pero va a comenzar, no hay que bailar, hay que bailar Que nadie se quede sentado Y que se quede sentado es porque no se bañó Y esto dice Al estilo del compadre Al marco del compadre Más en la festeja del centro de la pista Pero con una compañera, claro que sí A ver, a ver, ¿quién se anima? ¿quién se anima? Más en la festeja del compadre 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 Y ahí quedó, quedó Más en la festeja del compadre Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, 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 ¡Gracias! 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 Para nuestra raza carnavalera de corazón ¡Gracias! Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su 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 Su, su, su